¡Vamos! 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 Todo el mundo sabe que no puedo Así pudiera ser feliz Así pudiera ver tu casa Así pudiera ver si vivas Y la ciudad de casa Así pudiera ver si vivas Y la ciudad de casa 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 Así pudiera ser feliz Y traicionar mi karma Así pudiera ver si vivas Y traicionar mi karma Y traicionar mi karma Y la ciudad de casa 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 Y la ciudad de casa